¡Toma! ¡Deja de subir! ¡Malo! ¿Ahora qué estás haciendo? Este dólar hace lo que le da la gana, chico. Hay que darle una lección para que se comporte. En mi época con una buena tunda arreglábamos las cosas. Y ve, teníamos el país derechito. Necesitas ese billete para comprar comida. ¿Y los otros billetes que te di? Nadie los quiere. Este ya no vale nada. Este es la denominación pasada. Y este... Este es de monopolio. De hecho, sí me lo aceptan por ahí. Vale más que el bolívar, pero necesito ese. Está bien, pero me traje vueltos para seguir arreglando la economía. Las cosas no se arreglan a coñazo del mío. ¿Quieres que te arregle la economía a ti también? Me voy.